Música Bienvenidos amigos a un programa más de América Directo. El programa que cuenta las noticias del otro lado del Atlántico y sobre todo esas noticias que desgraciadamente no le cuentan en otro medio de comunicación. Porque como siempre sabemos, desgraciadamente para todos nosotros, la información en América está siempre maquillada por esos medios de izquierda. Hoy tenemos un programa muy especial y con nosotros tenemos a don Juan Padrón. Buenas noches, don Juan, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación Jesús, me ha encantado estar acá presente aquí con todo el equipo. Recién llegado además de Miami, ¿no? De Miami, Estados Unidos. Dice usted que hace más calor en Madrid que en Miami. Me siento aquí un calor delicioso, es sofocante pero hermoso, pero contento de estar en el programa y de venir acá con muchas ganas de trabajar y educar. Pues amigos, vamos a empezar y vamos a empezar con ese vídeo que dicen el audio que puede hundir a Donald Trump, sobre todo en el juicio de los papeles. Vamos a escucharlo. Ahí lo tenemos. A ver, voy a decir a los compañeros que me hagan conteo para ellos saber cuándo terminan los vídeos. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Maybor, el juicio de Donald Trump, pues es un juicio que parece que es casi una caza de brujas, más que otra cosa. Pero este nuevo audio, reconociendo que podría tener los famosos papeles, le hace meterse todavía más en ese lío judicial que parece que nunca, nunca va a acabar, ¿no? Sí, esto pareciera que nunca va a acabar. El expresidente Donald Trump ha señalado a través de sus redes sociales y a través de dos entrevistas que la pila de documentos que estaba en el escritorio cuando este audio se grabó estaba relacionado con una serie de noticias y una serie de documentos. Sin embargo, en el sonido se escucha no solamente los papeles de los que hace referencia al Departamento de Justicia, sino también una información que decía que esa era información secreta. No obstante, aquí se está hablando de dos temas muy importantes en relación al juicio y es que en estos momentos y de acuerdo a la acusación federal del Departamento de Justicia, el expresidente está siendo acusado de compartir información clasificada con un reportero que era el que estaba haciendo una biografía de un ex miembro del gobierno del expresidente Trump. Pero a su vez, los abogados están señalando ahora que el Departamento de Justicia linkeó directamente información clasificada o evidencias del juicio a uno de los canales que más desprecio y que mayor daño ha hecho a la reputación del expresidente Donald Trump, como lo es CNN. Este aspecto debe ser trabajado e investigado de acuerdo tanto a la defensa como a una serie de expertos en el área judicial que han señalado que el Departamento de Justicia ha cometido un grave error y un delito al compartir con CNN una evidencia supuestamente clave en el juicio. Se dice entonces que si el Departamento de Justicia acusa al expresidente Donald Trump de tener y compartir evidencias o documentos clasificados, entonces cuál es la respuesta del Departamento de Justicia cuando comparte con CNN, que forma parte, como te digo, de los principales medios que han hecho campaña en contra del expresidente y que está siendo demandado por el expresidente Donald Trump por haber utilizado información falsa para romper su reputación. Entonces ahí es donde está una de las principales inquietudes que hay ahora y también la defensa y otros expertos han señalado que el Departamento de Justicia cuando apela en la acusación federal sobre la ley de espionaje del año 2017, pero que no acusa al expresidente Donald Trump de haberla violado sino que la pone como referencia, lo hace para confundir a un jurado, hay algunos elementos que son claves y que han avanzado esta semana y es el hecho de que el Departamento de justicia le pidió a la jueza encargada del caso que mantuviera secreto también a los 84 testigos que supuestamente forman parte del grupo con el que el Departamento de Justicia pretende acusar al expresidente. Pero en paralelo el juez ha señalado que la fecha fijada va a ser el 14 de agosto, el fiscal especial ha dicho que no le conviene que esa fecha sea el 14 de agosto, sino que tiene que ser en diciembre y porque hay que hacer una serie de trámites allí, lo importante destacar en este caso es que el expresidente también ha señalado que quiere el juicio lo antes posible y ahora la fiscalía señala que lo quiere en el mes de diciembre, justamente que coincide con el calendario electoral para las primarias y todos estos temas que tienen que ver con la campaña electoral. Lo que quiere la fiscalía, Maybor, es directamente que coincida todo el espectáculo judicial y mediático con la campaña electoral para fastidiar a Donald Trump. Maybor, te voy a leer otra noticia porque recientemente hemos visto ese golpe en Rusia en el cual algunas fuentes hablan de que los Estados Unidos podrían haber estado implicados pero al parecer Biden ha respondido a Putin sobre el motín del grupo Barnett y dice que no tenemos nada que ver, es algo interno. Bueno, Maybor, ¿verdadamente Estados Unidos no ha tenido nada que ver en este golpe o ha habido movimientos de espionaje americano y sobre todo ha habido dinero por medio? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. El tema del presidente Biden cuando dio esas declaraciones tenía que ver con sus deseos o con lo que realmente ocurrió. Aquí no se ha abierto ningún tipo de investigación al respecto. El presidente Biden ha señalado que toda esta rebelión del grupo Barnett ha convertido a Putin en un personaje bastante debilitado y unas declaraciones bastante fuertes que señalan que es un paria en todo el mundo. Sin embargo, vale la pena destacar dos temas que han sido objeto de debate aquí en Estados Unidos. Por un lado está el hecho de que los medios de comunicación que apoyan todos estos grupos globalistas han dado un protagonismo bastante importante a este señor Prigonzin y todo en el marco de elevar su imagen a nivel internacional en las últimas semanas. Y cuando se produjo este elemento que prácticamente conllevó a que este hombre fuera protagonista de los titulares a nivel internacional el gobierno de los Estados Unidos lo ha sancionado no solamente al señor Prigonzin sino también al grupo Barnett congelando incluso algunas de las empresas que supuestamente tienen algo que ver con ellos en Estados Unidos y también han sido sancionadas unas que tienen o están relacionadas con ellos en África. Se habla que el protagonismo que se infló por parte de los medios que apoyan al gobierno de los Estados Unidos tendría algún elemento que habría sido deliberado para que este hombre impulsara ese movimiento que finalmente se convirtió en más bien un show bastante mal montado. Pero hasta el momento te digo Jesús que aquí no hay investigaciones al respecto y hay algunas personas que sí señalan que tuvo que haber algún elemento de interferencia pero no se ha aclarado absolutamente nada. O sea que sí, digamos que sí hay indicios que de alguna forma intervinieron en el golpe no mejor directamente pero sí indirectamente. Vamos a continuar, Maybor, dice la siguiente noticia. Drogas, negocios turbos, fotos íntimas. Los escándalos de Hunter Biden dañan la segunda carrera de su padre hacia la Casa Blanca. Maybor, es escandaloso lo que hemos visto, seguramente que tú has visto también las fotos. Están corriendo por las redes sociales de este tipo que es un auténtico degenerado en todos los sentidos. Si fuera otro presidente, imaginemos que hubiera sido un hijo de Donald Trump, directamente estaba masacrado mediáticamente. Pero en este caso, y lo vemos aquí en España directamente, los medios de comunicación prácticamente ni hablan de ello, pero en Estados Unidos tampoco hablas mucho, ¿no? Aquí nadie habla de eso con excepción de algunos pocos medios que son conservadores. El tema fue silenciado para la campaña del 2020. En octubre del 2020, en plena campaña electoral, tanto las agencias federales como los medios corporativos dijeron que eso era una campaña proveniente de Rusia. Y ahora, simple y llanamente, la gente critica desde los medios conservadores porque creen que el Departamento de Justicia trató con manos de seda al hijo del presidente sin poner en la acusación federal que cursa en estos momentos nada que ver con los negocios turbios que habrían generado que tanto Joe Biden, Hunter Biden como sus familias, recibiera fondos del Partido Comunista Chino, de Ucrania y también de Rumanía. Eso no está previsto en esa acusación, que ha sido muy blanda y que conlleva, y aquí ya se está discutiendo a raíz de un acuerdo que hizo Hunter Biden con el Departamento de Justicia, que no va a pagar cárcel y que prácticamente sus sanciones van a ser extremadamente mínimas, incluyendo la de tener un arma de fuego cuando estaba bajo las sustancias de droga, como el crack, por ejemplo. Pues hay doble rasero en el Departamento de Justicia y esa es la opinión general. Si va a afectar o no a Joe Biden, aquí también se discute si ciertamente, tanto Joe Biden como Kamala Harris, que hoy salió evaluada con un 50% de rechazo en el mismo Partido Demócrata, pues nadie sabe, porque hay una desconfianza en el sistema muy elevada por parte de un grueso de los norteamericanos. Y pues nadie sabe si Joe Biden va a alcanzar ser, pero en todo caso es el postulado. Y hay unas declaraciones bastante escandalosas de uno de los contrincantes de Joe Biden. Joe Biden parece que no sabe que se presenta como presidente a las elecciones de Estados Unidos, no a las elecciones de Egipto. Y lo digo por lo de la momia. Bueno, lo cierto es que el tema de las elecciones es bien espinoso porque hay un señor de apellido Kennedy, que es muy importante aquí, que ha señalado que los donantes no quieren apoyarlo porque hay presiones por parte de este grupo que él ha denunciado y que representa el pantano, que no permite que no sea sino Joe Biden y Kamala Harris los candidatos, a pesar de que hay otras opciones en el Partido Demócrata. Así que esto está en plena efervescencia y no sabemos qué va a ocurrir porque en Estados Unidos está pasando de todo y a la vez no ocurre nada. Meibon, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Recibe como siempre un gran abrazo. Igualmente para ti, un saludo para la audiencia. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar amigos y sabiendo que nuestro querido Juan Padrón viene directamente de Estados Unidos, pues preguntarle por esta noticia del hijo de Joseph Biden. En Estados Unidos está teniendo repercusión en los vídeos sexuales de este hombre, los vídeos tomando determinadas sustancias, los supuestos delitos que ha sido condenado, la sentencia, la ley que ha sido sometido. Eso si hubiera sido otro presidente directamente hubiera sido un escándalo sin precedentes. De hecho, es un escándalo sin precedentes dentro de la Casa Blanca. Sí, ha sido un escándalo al cual han intentado ocultar lo más que han podido. El hijo de Biden es una papa caliente para la Casa Blanca. Pero empecemos otra vez desde las noticias del principio. ¿Cuál ha sido la razón por la que Donald Trump recibió el primer problema político? Fue porque Donald Trump llamó al presidente de Ucrania y le preguntó por los lazos de negocios que tenía el hijo de Biden en Ucrania en el 2018. Ahora, sabemos que el hijo de Biden ha sido como la avestruz del Partido Demócrata para hacer negocios afuera de los partidos políticos, al cual ha remitido lo que está sucediendo en este momento. En este momento, la Casa Blanca está haciendo lo más posible para esconder todos los negocios y todas las situaciones que han acabado ahora pensando en las elecciones. Va a ser muy interesante de qué manera el equipo de Biden maneja estas situaciones por las próximas semanas. Pues, amigos, va a ser muy interesante. Pero, mientras tanto, vamos a continuar. Y vamos a continuar hablando de cosas interesantes para todos ustedes. Entonces, vamos a irnos a México y vamos a hablar de uno de nuestros presidentes favoritos, el señor López Obrador. Y sobre todo de vídeo que habla si va a prohibir directamente los corridos tumbados en México. Esto es lo que contestó a la atención. No nos vamos a quedar callados. Cuando dicen que son buenas las tachas y que tienen una arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos, y ese tipo de corridos con esas letras dirigidas a los jóvenes. Y yo soy muy mal pensado o precavido. Siempre pregunto, ¿y de parte de quién? ¿Quiénes promueven todo eso? Pues ahí tenemos a señor López Obrador. ¿Ven ustedes los espacios que hacen a la hora de hablar? No es que le falte oxígeno en el cerebro, que es lo que le parece muchas veces, sino, amigos, que lo tiene muy bien estudiado. Y sabe perfectamente que va hablando de esa forma, pues al final va creando una tensión ambiental para llamar la atención. Pero lo cierto es, señor Padrón, ¿va a prohibir los corridos tumbados en México el señor López Obrador? ¿O esto va a continuar? Tuve la oportunidad de estar en México hace un par de semanas atrás y tuve la oportunidad de hablar con los empresarios, con los estudiantes y con la comunidad. Muchas personas me decían que López Obrador en este momento está volviéndose supremamente impopular con la gente joven en los negocios. Y yo creo que prohibir los corridos es una manera a la cual se puede hacer inclusive más popular. Yo creo que en este momento lo que él está haciendo es está intentando desviar la atención del maltrato que él ha hecho en este momento con el narcotráfico en México y la mano libre que los narcotraficantes en este momento tienen en México. Y esa es la razón por la que está escondiendo las noticias importantes. Pues vamos de México y nos vamos a Colombia y vamos de un presidente que es nuestro preferido a otro presidente que le sigue, que le sigue. Estamos hablando de Gustavo Petro, atención, ese personaje siniestro donde los raya que cada día nos sorprende con declaraciones y sobre todo con declaraciones poniendo en valor cosas tan desagradables como fue el muro de Berlín, poniendo en valor pues ahora al señor Pablo Escobar. Pero claro, ¿cómo no le va a poner el valor? ¿Se acuerda cómo Pablo Escobar financiaba a su narcoguerrilla y qué relaciones tenían? Pues fíjate lo que se dice ahora. Dice, Gustavo Petro aseguró que Pablo Escobar es hijo de la oligarquía colombiana y lo comparó con García Márquez. Bueno, dice, el presidente le atribuyó a la clase dirigente la exclusión social y la violencia en el país para defender los proyectos de ley en los que apuesta su gobierno. En un discurso con colombianos en París, el presidente Gustavo Petro defendió sus reformas como una forma de superar las exclusiones de clase. En sus palabras mencionó al extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar y al Nobel de Literatura García Márquez como ejemplos de esos dos sectores sociales y despertó varias reacciones. Sus palabras a las connotaciones del país europeo resonaron tras la retransmisión del discurso como alocución presidencial en la noche del domingo 25 de junio mientras el mandatario viajaba de regreso al territorio nacional. En un punto de su discurso Petro se refirió a la imagen del país y allí mencionó al capo colombiano. Colombia es famosa no solo por Pablo Escobar que ya deberían anular ese tipo de proyecciones en la televisión que no hablan de nosotros. Pablo Escobar no es hijo del pueblo colombiano es hijo de la oligarquía colombiana que lo generó y lo construyó, señaló el mandatario. En cambio, el presidente señaló que García Márquez es el hijo del pueblo colombiano. Hay una gran diferencia entre García Márquez y Pablo Escobar. Nosotros somos García Quiñanos sostuvo el presidente en su comparecencia entre los dos famosos personajes. Pues ahí le tenemos de nuevo, amigos. La verdad que es que es un poco de locos decir que el señor Pablo Escobar parte de la oligarquía colombiana cuando fue una auténtica pesadilla no solo para los oligarcas sino también para el pueblo colombiano y luego pues hace referencia a García Márquez. García Márquez, pues aunque fue comunista pero es verdad que fue un genio de la literatura y hizo obras que le llevaron a ser Nobel de Colombia. Pero claro, es curioso que este hombre ahora hable del narco y diga que el narco tiene relación con él. No, 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 Petro. No tenía el narco relación con la oligarquía. Sí, a lo mejor con alguna parte de la oligarquía. Pero también tenía relación contigo y con la banda de terroristas a la que tú pertenecías. Porque eso no lo cuentas. Porque eso no lo cuentas. Porque claro, dicen al final que la culpa de lo malo es de los ricos y la culpa y lo bueno es de los pobres, de los comunistas, como siempre. Ese mensaje tan absurdo, amigos, para dividir a la sociedad y sobre todo para intentar hablarles a mentes débiles que son fácilmente convencibles. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. Para ti y tu magnífica audiencia. Encantado de estar contigo una vez más. ¿Qué le parece este señor, el señor Gustavo Petro, que es un esperpente internacional? Yo creo que es una vergüenza para todos los americanos, todos los colombianos y todos los hispanoamericanos que cada día nos viene contando estos discursos de tercera que están diseñados para gente como de un nivel cultural muy bajo e incluso con problemas un poco mentales. Porque es que hace unas mezclas tan raras que solo se puede entender así, ¿no? Bueno, pues sí. La verdad es que se podrían decir muchas cosas de este hombre. Primero lo que me destacaría, que si era destacada audiencia, que este es un hombre que es sumiso a la Agenda 2030. O sea, realmente es de una izquierda totalmente antisoberanista, totalmente antipatriota y sometida al vasallaje de la Agenda 2030. Y luego también me gustaría aportar que ya he puesto a hablar de oligarcas, pues él se podría decir, en justa comparación, que él es un miembro distinguido de la oligarquía terrorista. Como lo es, por ejemplo, otros personajes que han ido ascendiendo desde el crimen, claramente, el crimen del terror. En este caso el M19, como ha pasado en España con distinguidos dirigentes de Bildu, que ahora tienen influencia, ponen gobiernos y ponen leyes. Entonces habría que centrarlo, como digo, en, bueno, oligarquía de qué tipo. Pero yo creo que el señor Petro es de la oligarquía globalista y también de la oligarquía terrorista. Y esto es una cosa que hay que poner sobre la mesa, porque meter a Pablo Escobar, él, cuando él ha sido un distinguido, un miembro oligarca, de la M19, y tuvo el M19 acuerdos con, con... Con Pablo Escobar. Exactamente, con Pablo Escobar, el famoso salto al Palacio de Justicia de Colombia, pues eso está más... Desfinanciaba a Pablo Escobar directamente, pero es curioso cuando habla de oligarquía, ¿no? Es curioso cuando habla de oligarquía y siempre la oligarquía. Aquí a Pedro Sánchez, igual, es que hay grupos oligarcas que están detrás y quieren derrocarme, pero si los multimillonarios, oligarcas globalistas del mundo, como Soros, como Gays, como todos esos, están contigo. Si nada más ganas las elecciones, si has ganado las elecciones porque te han financiado esos, la narcodictadura de Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué intereses respondes tú? Nada más a intereses globalistas del narco y del grupo de Puebla. Entonces, ¿qué película nos está contando? Sí, sí. A mí me gustaría llamar la atención para que nuestros telespectadores, que son muy inteligentes, vean los enfrentamientos que hay entre Petro y Bukele, ¿eh? Porque realmente, además es que hay una injerencia total por parte de Petro. Es que se mete en todos los jardines, aparte con unos planteamientos totalmente ilógicos, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo Bukele, que es un dirigente, digamos, soberanista, patriota, que está, de alguna forma, él sí que está limpiando su nación de esa lacra de las maras, pues se lo está señalando y digo, oye, ¿a ti quién te está financiando? Es que ese es el tema. O sea, un oligarca terrorista como Petro tiene financiadores que son globalistas y ahí es donde la audiencia tiene que poner el foco porque realmente al final el que paga manda y él es un peón más. Lo que pasa es que es un peón, vamos a decir, un poquito hortera y un poquito que se le gusta, digamos, en sus planteamientos dialécticos que son, pues como bien has dicho, pues para una audiencia pues de un nivel cultural desgraciadamente bajo, ¿no? Entonces ellos se alimentan de eso, del desconocimiento de la gente porque dicen cuatro frases que suenan bien. Y mezcla Pablo Escobar con García Márquez y mientras él queda como si fuera el juez de la historia de Colombia cuando él es un distinguido miembro, reitero, de la oligarquía que está financiada mismo por el globalismo. Eso es lo que queda al final de todo. Decía este señor que aquí en España y que en Europa y que la derecha colombiana se metía con él porque era café con leche. Y digo, bueno, tú ni eres café, ni eres leche, ni eres nada. Nosotros nos metemos contigo porque eres comunista y estás al servicio de las narcodictaduras. Esa es la verdadera razón. Pero fíjese usted, o sea, ahora criticarle a él por las barbaridades que dice intenta crear un matiz racista. Esto ya es el colmo de los colmos, ¿no? Pues sí, desde luego. Él, vamos, en los reproches que ha tenido España, en fin, es que, vamos a ver, no se puede, no se puede ser Gustavo Petro y atacar a España porque te estás atacando pues a ti mismo porque al fin y al cabo tus apellidos, tu idioma y tu forma de ser es española. Entonces, al final, intentan polarizar a la sociedad, engañarla, confundirla, hacer ver que en el pasado vivían en las penumbras y mientras que él es el gobernante pues son, digamos, podemos decir, dirigentes mesiánicos que de alguna forma vienen a redimir al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, eso se lo quedará a él. O sea, realmente, viven al margen, lógicamente, de la historia y de los tiempos presentes y no olvidemos esta cuestión. Es un peón, ni siquiera un alfil o una torre. Es un mero peón de la agenda globalista y, por supuesto, fácilmente sacrificable por los que le financian, ¿no? De hecho, lo están utilizando como parapeto con este tipo de declaraciones. Pero bueno, en fin, es el signo de los tiempos. Es el izquierdista pues del caviar, el izquierdista pues de los buenos hoteles, del lujo, del que dice que no se pone el chaqué. El del tiro a la nuca, el del tiro a la nuca también. Es que esa es otra, porque realmente buscan un perfil de dirigentes que, bueno, que han chapoteado efectivamente en crímenes terroristas y luego pues parece que tenemos que olvidarnos todos de lo que han sido, ¿no? Pues como por ejemplo Tegui o como por ejemplo Roures también, condenado por colaborar con la ATA y marcando la agenda mediática en España. es la oligarquía, digamos, del tiro en la nuca pero financiado por los grandes oligarcas del mundialismo que lo único que quieren destruir es Colombia como destruir las naciones para que todos seamos un rebaño que seamos fácilmente explotados por las oligarquías tipo Bill Gates y todos estos jetas, ¿no? Pues, don Guillermo, como siempre, un placer tenerlo aquí en América Directo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Don Juan, es increíble que, además, usted es de origen colombiano. Exacto. Y me encantaría agregar algo al respecto. Sí, pero permítame que le introduzca la pregunta. ¿Cómo es posible que este señor que está apoyado por los grandes oligarcas mundiales que ha tenido una relación directa con el señor Escobar porque el M19 fue financiado por el señor Escobar directamente ahora saque pecho y le eche las culpas a los ricos de lo que hacía él junto a Pablo Escobar y de lo que hace él con las oligarquías mundiales para destruir Colombia? Exacto. Vemos lo que está pasando las últimas semanas con el dinero perdido en Colombia y los escándalos de sus secretarios, de los policías de esquema de seguridad. Cuando Petro nombra a Pablo Escobar y García Márquez las dos personas más importantes de los 90 lastimosamente de mi país lo digo lastimosamente por lo que pasó con Pablo Escobar y dice que Pablo Escobar es parte de la oligarquía y García Márquez no lo es sabiendo de que si tienes un libro de historia es completamente opuesto. García Márquez viene de una familia con dinero y Pablo Escobar viene de una familia pobre. Cuando cualquier colombiano sabe la historia entendemos que lo que está usando como le decía nuestro experto es una división de esquemas de comunicaciones de las personas cuando hablen vamos a hablar de la división entre Pablo Escobar y García Márquez que cuando un colombiano sale al exterior siempre nos nombra a Pablo Escobar y solamente las personas educadas saben las historias de los libros de García Márquez. Pero ¿cuál es la razón por la que lo está haciendo? Es porque quieren que ese tema se tome en vez de los 7 mil dólares que su secretaria le escondió que la encontraron en la casa. Muchas veces nuestros líderes en Latinoamérica especialmente los socialistas usan esa manera que nos toca el corazón y toman esos temas que nos duelen para ocultar la información que estamos intentando descubrir y esa es la razón íntima y privada por esos comentarios que cualquier persona con educación saben que no tienen sentidos. Pablo Escobar nació en una casa con cinco hermanos en una casa de un cuarto y García Márquez nació en una mansión gigante por eso García Márquez sabía leer y Pablo Escobar no sabía leer hasta muy tempranada. Exactamente. Pues amigos es increíble estos líderes bananeros estos líderes comunistas que pretenden por medio de la demagogia pretenden por medio del dinero del narco y por medio de la financiación y el apoyo de los grandes oligarcas mundiales destruir nuestra querida Hispanoamérica y en este caso nuestra querida Colombia. Nos vamos a publicidad amigos pero vamos a volver atención con la noticia que dice que el juez vota a favor de inhabilitar a Bolsonaro por ocho años. Va a estar con nosotros Hugo Hacha para anexar esa noticia. Todo eso después de la publicidad. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradev.com Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo y nos vamos a Brasil y nos vamos amigos a lo que pasó este año en Brasil cuando el señor Lula da Silva pues ganó las elecciones de la forma que ganó. Y luego pues ese ataque de falsa bandera en Brasilia pues que ha puesto digamos en un brete al señor Bolsonaro. De hecho, van a ir a por él, le quieren meter en la cárcel porque Lula como buen bolivariano pues quiere gobernar Brasil a su antojo. Hay que recordar que fue acusado por ladronzuelo. ¿Pero quién le sacó de la cárcel? Exactamente, los jueces que puso Lula. Hay que recordar también que en colegios electorales donde el gobernador era miembro del partido de Bolsonaro, hubo colegios donde todos los votos fueron para el señor Lula de la silva. Sin embargo, ¿quién va a ir a la cárcel? Bolsonaro. ¿Por qué? Porque esta gente es muy hábil a la hora de manipular la realidad y de hacer parecer a unos como psicópatas que no respetan la ley cuando la ley y el comunismo es como el aceite y el agua. Miren lo que dice la siguiente noticia, dice, juez vota a favor de inhabilitar a Bolsonaro por ocho años. Atención, Bolsonaro podría, están inhabitados por ocho años y eso supondría que Lula y sus secuaces estarían en Brasil pues ocho años para hacer una Venezuela de Brasil. Imagínense, Brasil siendo una Venezuela en manos del grupo de Puebla. Tenemos otro lado de Sky a nuestro querido Hugo Hacha. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, siempre es un placer. Hugo, ¿cómo es posible que hayamos llegado donde hemos llegado? En Estados Unidos después de, como dijo The Times, tuvimos que hacer todo lo que tuvimos que hacer para que no gobernara el señor Trump. Luego parece que hubo un asalto al Capitolio totalmente estructurado por los republicanos de Trump salvajes cuando luego se vieron imágenes que la presidenta Pelosi pues ni puso seguridad, que las guardias abrieron directamente las puertas para que entraran supuestamente además grupos también del Brightline Mother. Luego, curiosamente, pasa exactamente lo mismo. Después de un proceso electoral muy criticable, por no decir un auténtico pucherazo, pasa la misma situación, tenemos al mismo toro sentado, etcétera, etcétera, etcétera. Se repiten todos los protagonistas. Y de nuevo, el personaje que defiende las ideas de centro-derecha o de derecha es el apestado, es el que está en contra de las leyes, es el que está en contra de la democracia. ¿Cómo es posible que el grupo de Puebla, que los globalistas, pues sean capaces de utilizar también los medios de comunicación y sobre todo las estructuras del Estado para que siempre los de derechas parezcan los malos y ellos parezcan los grandes defensores de la libertad? Bueno, lo primero que hay que decir y es una respuesta directa a tu pregunta es porque han dado una metodología que está plasmada en documentos que están accesibles. El problema es que la mayor parte de la academia por cuestiones también ideológicas y buena parte del público no ha leído esos documentos. Si tú quieres ver la guerra irrestricta que rige la manera y el comportamiento de la China comunista, escrito por Wang San Sui Kuaolian, dice todos los aspectos de la vida en sociedad son teatros de operaciones en los cuales hay que prevalecer sin tomar en cuenta la legalidad porque la legalidad es una imposición de Occidente que impide el acceso en el caso de la China comunista a los objetivos estratégicos de la misma. Y si quieres hablar de Rusia es lo mismo y si quieres hablar de Cuba es lo mismo y si quieres hablar de Venezuela es lo mismo y si quieres hablar de todo este conjunto de partidos de la izquierda bolivariana es exactamente igual. El colocar raser diferentes el ir a saco por la independencia de los poderes del Estado sobre todo la cooptación de los poderes judiciales ha sido desgraciadamente la norma y lo que ves en el Brasil un país muy caro a mis afectos pues es altamente preocupante por las aplicaciones que puede llegar a tener. Y claro si hay un juez que quiere inhabilitar a Bolsonaro eso significa por un lado que Lula va a descabezar la oposición que tenía que Lula va a entrar con todo bastante controlado y que esta vez a Lula no se le va a escapar nada porque ya vimos que la otra vez se le escapó y pudo ir a prisión no fue a prisión porque los jueces los había puesto él pero cuando al comunismo le das dos veces una oportunidad la segunda no falla ¿no? Mira para ir exclusivamente a la parte técnica el problema de esto y está exasperando en buena medida a la opinión pública te lo puedo decir acá en Estados Unidos y por lo que veo también en el Brasil es la creación de este doble rasero la persecución judicial en contra de un adversario político como se está dando en el caso del expresidente Trump uno puede estar en desacuerdo desde la perspectiva ética pero la ley en el caso de los privilegios que tiene la primera magistratura en los Estados Unidos sobre la tenencia de documentos es inapelable y sin embargo ha habido una persecución que si la vas más para atrás tiene que ver con la famosa trama rusa que se demostró a través del informe de Miller como totalmente falsa y toda una serie de acciones y en el Brasil este es el problema la prensa da a por supuesto como inhabilitado y Benedicto González es un juez faltan seis por emitir su opinión no sabes cuál la opinión y sin embargo lo dan por cosa juzgada y cuando tú lees y es muy trabajoso hacerlo son trescientas páginas otra vez el señor González habla de cuestiones de percepción de este al público de que a él le parece que Bolsonaro abusó desde el punto de vista de su posición en el posicionamiento de la imparcialidad del poder electoral eso es una cuestión de opinión es una cuestión legal no es un delito y si por eso le vas a quitar los derechos políticos a un ciudadano olvídate de que sea un expresidente del Brasil estás tentando un presidente funesto porque no está en la ley si me demuestras que el presidente Bolsonaro como sucedió con el señor Luis Ignacio Lula da Silva por favor tú lo has dicho muy bien el señor Luis Ignacio Lula da Silva fue condenado en primera instancia condena ratificada en apelación y se sacaron de la galera este concepto hasta que la segunda instancia no hubiese ratificado él no perdía derechos políticos deleznable pero legal no es que habiéndose respetado esos derechos del señor Lula da Silva hoy día no pueda respetar los derechos básicos el señor Bolsonaro que los hace diferentes como ciudadanos brasileños y frente a la constitución pues solamente el hecho de que uno ha decidido abusar absolutamente del poder a través de un poder judicial cooptado y el otro quiere o no más allá de que te caiga bien o no más allá de que el estilo sea algo con lo que compartas pues no alteró fundamentalmente la legalidad del impeto de la ley y la constitución en el Brasil ya una última pregunta la situación en Brasil después de todo lo que ha pasado en el último año ¿cómo la podríamos definir? ¿Brasil es una pieza más dentro del grupo de Puebla y eso no se va a poder mover? ¿o cree usted que Brasil tiene unas instituciones fuertes y democráticas que van a poder superar un segundo mandato de un pseudo delincuente como señor Lula? Pues vea Brasil en cuanto a la solidez por el tema de la funcionalidad pública a partir de me parece que tiene mejores posibilidades el grave problema es y lo dijiste y lo quiero reiterar la pérdida de la independencia del poder judicial al más eso es preocupante el segundo aspecto que hay que tomar en cuenta Bolsonaro ha probado a través de la última elección que no es un fenómeno eventual perdió la elección en teoría por menos de 1% de ese padrón electoral y tiene como fuerza política única un canal que ningún líder en la historia reciente de Brasil había tenido ir hacia atrás para tener a una persona que hubiera concentrado per se este nivel de apoyo la gran incógnita ¿hacia dónde se va a mover el centrado? ¿hacia dónde se va a mover Fernando Henrique Cardoso? ¿hacia dónde se va a mover la socialdemocracia brasileña que está viendo y lo digo con conocimiento de causa con muchísima preocupación estos pasos hacia el autoritarismo que el señor Lula de Silva está tomando no sólo en lo interno fíjense por favor con mucho cuidado en la gira que hizo alineó las simpatías de Europa se comportó casi como un canciller de la China comunista y básicamente ha dado un tendal de actitudes de suprema preocupación en todos aquellos estados que consideraban a Brasil un actor serio independiente y confiable pues don Hugo Hacha como siempre muchísimas gracias por sus comentarios tan acertados y reciba un fuerte abrazo un placer estamos siempre a las órdenes y amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia atención Sandra Torres gana las elecciones de Guatemala con la sorpresiva irrupción del socialdemócrata Bernardo Arevalo de León dice noche de sorpresas en Guatemala sólo se cumplió la previsión en cuanto a Sandra Torres candidata de la unidad nacional de la esperanza quien encabeza los resultados electorales a la presidencia de este país según los últimos datos ofrecidos por el tribunal supremo electoral en base a las 97.837 mesas escrutadas el 80% del total que revela que ha aglutinado un 14,9% de los votos 703.000 votos mientras la irrupción como segundo candidato más votado es el socialdemócrata Bernardo Arevalo de León del partido Semilla que ha obtenido un 12,2% de los votos en tercer lugar y muy lejos de Arevalo de León se sitúa Manuel Conde del partido oficialista Vamos con un 7,8% de los sufragios de esta manera no se han cumplido las expectativas de las encuestas que apuntaban a que en segundo lugar quedaría el candidato de cabal Edmond Muller y en tercero la candidata de la coalición unionista Valor Zur y Ríos quien ha sido los grandes perdedores de la jornada electoral todo ello gracias al inesperado respaldo recibido por el candidato de Semilla quien aseguró que nosotros nunca creímos en las encuestas porque contrastaban con lo que veíamos y sentíamos en las calles y en las redes sociales de manera que sabíamos que no eran fideliznas pero no sabíamos el alcance que tenía el apoyo que nos daba la población en este sentido ha señalado que ha sido una agradable sorpresa constatar que si confirma la tendencia nos vamos a empujar a una segunda vuelta que se celebrará el próximo 20 de agosto pues ahí lo tenemos amigos la sorpresa en Guatemala ha sido evidente y señor padrón es evidente que bueno hay una cara clara vencedora de esta primera vuelta pero en esa segunda vuelta que van a intentar llegar puede pasar cualquier cosa ¿no? en Guatemala creo que en este momento la democracia en Guatemala está saliendo está fuerte y creo que esa segunda ronda va a ser supremamente interesante en el futuro vamos a ver qué sucede pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar con Bukele porque yo se lo voy a decir la verdad que lo que hace este hombre es un ejemplo para toda Hispanoamérica pero hay determinadas organizaciones que están empeñadas sobre todo en defender los derechos humanos de aquellos que los vulneran ¿qué quiero decir? de aquellos que robaban mataban saqueaban extorsionaban de los pandilleros vamos que hacían la vida imposible a todos los salvadoreños pues ahora hay medios de comunicación y hay intereses políticos que pretenden pues como en todos los lados puede haber pues excesos eso es evidente y aquí no lo vamos a justificar pero dicen que los pandilleros están sufriendo graves torturas atención lo que dice esta noticia dice mientras estaban hincados les ponían descargas eléctricas y aún hasta le sacaron sangre los duros testimonios del encarcelamiento masivo decretado por Bukele en El Salvador dicen manos arriba si las bajas los vamos a matar solo si tienen suerte se andrán con vida de aquí así empieza el testimonio de un hombre de 20 años detenido durante el régimen de excepción de El Salvador una medida que lleva 14 meses en vigor y que respondía a la llamada contra las guerras contra las pandillas del presidente Bukele el joven fue liberado tras ser declarado inocente narra los supuestos abusos a los que él y otros arrestados fueron sometidos cuando estuvieron en la cárcel de Mariona mientras estábamos hincados les ponían descargas eléctricas y aún hasta le sacaron sangre al entrar en el sector donde iban a quedar los custodios le dieron otra golpiza el caso es uno de tantos que recoge el informe sobre el primer año del régimen de excepción realizado por Cristóbal la principal organización en defensa de los derechos humanos de la sociedad civil en el país centroamericano que fue presentado este lunes se trata de una exhaustiva investigación hecha en base a cientos de entrevistas con personas que permanecieron presas durante meses y que salieron libres tras ser declaradas inocentes familiares de presos y expertos y tras contrastar estos testimonios con documentos médicos forenses y actas policiales y además de recoger testimonios concluye que desde el 27 de marzo de 2022 cuando entró en vigor la medida decenas de reos han muerto por torturas golpes o falta de atención sanitaria en las cárceles del país pues lógicamente nosotros no estamos a favor ni de las torturas ni de los golpes ni de los excesos pero ¿dónde estaban estas ONGs cuando la población inocente de El Salvador era torturada cuando las mujeres eran violadas cuando los hombres eran asesinados cuando las familias eran robadas y vivían en un infierno de eso no se acuerdan y ahora y ahora hay que secretar a Bukele que por cierto el 90% de la población de El Salvador está a favor de Bukele y lo que ha hecho Bukele hay que empezar a copiarlo en Colombia en Venezuela en toda Espenamérica en México para acabar con los narcos y para acabar con las narco dictaduras con los narcoestados pero no hay que atacar siempre al que apoya al más débil y sobre todo favorecer al delincuente haciendo demagogia y con los derechos humanos joder siempre van los derechos humanos siempre van en el mismo sentido hacia el delincuente pero hacia las personas honradas señor patrón se olvidan siempre de nosotros parece que no existimos los derechos humanos siempre son para el que incumple la ley para el que roba para el que viola pero para las víctimas no tenemos derechos humanos y por eso quiero agregar Salvador fue el país más peligroso en Latinoamérica al principio de los 90 hasta 2005 2006 donde las estadísticas decían de cada 10 mujeres en los barrios pobres 7 eran violadas como todavía nombrado cuando llegó el equipo de Bukele fue extremadamente fuerte con las pandillas estamos hablando de la partilla de salvatrullas los latiquins que se estandieron por Centroamérica llegando hasta Los Ángeles y Texas en los Estados Unidos se volvió en un problema regional por esas razones es que ellos tomaron unas medidas duras alrededor de su país y ahora el Salvador como tú mismo acabas de decir es el país más seguro de Centroamérica de Latinoamérica para estar correctos donde ahora los turistas americanos y europeos prefieren ir al Salvador que a México es algo supremamente interesante donde la inversión internacional está yendo al Salvador se está Alejandro de Brasil se está Alejandro de países más grandes con más economías más fuertes y están invirtiendo su dinero en Salvador solo como tú mismo decías lo que tenemos que hacer es copiar el experimento de Bukeles sí obviamente arreglar un poquito unas cosas sí de pronto los policías pueden hacer un poquito grotescos pero ese es el futuro de Latinoamérica para asegurar desde que haya una nación donde se respeten las leyes es un gran trabajo para el equipo de Bukeles conozco a Hernán conozco mucho de ese equipo porque por ejemplo en México durante la presidencia del señor Adlon ha habido 150.000 asesinatos o sea esto no ha pasado en ningún lugar del mundo los que reportan los que no reportan 150.000 asesinatos quiere decir que han muerto más gente que en Kabul que han muerto más gente que en la misma Kiev que en ningún lugar del mundo ha habido tantos asesinatos de personas civiles y claro hay que buscar soluciones de este tipo porque es tal la corrupción que al final estas estructuras mafiosas se introducen en el Estado el Estado desaparece y son estos los que controlan Bukele ha acabado con las maras ha acabado con las mafias y les ha dado pues un país les ha regalado un país a sus ciudadanos exacto y por eso los ciudadanos están a prueba de estas situaciones porque los ciudadanos están aburridos de escuchar vamos a negociar con los malos vamos a negociar con el narcotráfico con las pandillas ya se han intentado antes eso no funciona con las personas al margen de la red lo único que funciona es el miedo a la cárcel el miedo a quitarse los bienes económicos que han tenido ilícitamente es que se respete el gobierno y el experimento Bukeles vaya gente en contra está funcionando y es algo que deberíamos copiar en el centro de la América Latina si se copiara lógicamente Hispana América dejaría de ser ese estercolero donde las mafias controlan todo para verdaderamente ser un estado de derecho y no un estado de desecho necesitamos 20 Bukeles en Latinoamérica pues amigos ahí lo tienen ustedes necesitamos 20 Bukeles en Hispana América y no necesitamos ni Petros ni Alos ni bueno ni Lulas ni toda la pandilla esta de de peronistas y de bolivarianos que están arruinando nuestra querida Hispana América se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias don Juan Padrón por haber estado aquí muchas gracias por la invitación espero estar mucho más tiempo acá pues un placer y amigos nosotros nos despedimos hasta la próxima semana aquí en América Directo con más noticias y mejores perfecto con más noticias con más noticias que nos ha acabado con más noticias y mejores y mejores así que nos ha acabado